Las palmas arriba, las palmas arriba, la tribuna como dice cantamos todos Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Y al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Cantando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma Un trabote en el tablón Y dale, dale, che Y dale, dale, che Y nos canta toda la tribuna bien arriba como dice Borracho, yo voy cantando Con mis amigos, con festejando, triunfo más Soy loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Borracho, yo voy cantando Con mis amigos, con festejando, triunfo más A donde están los locos, loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!